Frente al monumento del policía caído con decenas de agentes de todas las corporaciones y familiares, fue despedido el agente municipal Jesús Daniel Samaniego Félix. El féretro con los restos del agente baleado el pasado jueves arribó a la comandancia central de la policía municipal a bordo de una camioneta del grupo táctico SWAT. También a bordo de la unidad llegó su esposa Marisela Nava y su hijo Daniel Samaniego de 14 años de edad. Ambos vestían una camiseta con insignias de luto y la foto del agente caído. Oficiales de todas las corporaciones policíacas en el estado, incluso las de San Luis Río Colorado y la patrulla fronteriza de California montaron una guardia de honor en memoria del agente Samaniego Félix. El director de la policía municipal Marco Antonio Carrillo Maza dio lectura al parte de novedades en el que se explica el incidente en el que perdió la vida la gente ante las autoridades y familiares. La supervisora Marcela Zambrano comunica que al estar a bordo de la unidad 624 junto con el supervisor Jesús Daniel Orozamaniego Félix, de manera repentiva, escuchó varias detonaciones de arma de fuego por la que se tira al suelo entre el asiento y el tablero, atendiendo la última indicación de su compañero de protegerse. El cortejo fúnebre partió a las 11 horas de la comandancia para hacer un recorrido por la estación de Lomas Altas y posteriormente a un camposanto de la localidad. ¡Samaniego Félix Jesús Daniel! ¡Presente! ¡Samaniego Félix Jesús Daniel! ¡Presente! ¡Samaniego Félix Jesús Daniel! ¡Presente! 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 ¡Presente!